La gente, me refiero a que Cata subió la imagen, Fuglia la bajó, pero porque evidentemente... Si a vos no te gusta que te ataquen, si a vos no te gusta que te ataquen, no atacás. No atacás. Entonces, si a ella no le gustaba que Alfa la busque, que la ataque, que le diga todas las cosas, ella no va a estar diciendo que cuando Alfa se empezó a sentir mal, que se muera, o no sé, como que se le levante la presión, qué bueno, como festejando eso. Y aparte un montón de otras cosas más que le empezaba a buscar y a decirle, hijo de mierda. Entonces, si a vos no te gusta que te ataquen, y no te gusta ser atacada, no atacás. Ay, mirá, coincide la tora ahí, Cristiano. Sí, siempre coincidimos. Aparte, la quiero mucho. Te amo. Te voy a extrañar. Ay, por favor. Apagá la luz. Dale, apagá la luz. Te amo ahí, viejo. Sí, yo la quiero mucho. Hola, Cristiano, hacerte el rato, viejo. Aposto a tu teoría. Puedo decir que se está despegando allí. Obvio. Siempre vas a buscar la excusa para despegarte, porque, digo, vos imaginate que se sienten las dos y que le digan, che, amiga, me tengo que despegar de vos porque tengo que ganar. No, no, no. ¿Es el momento ahora de despegarse? ¿No le sirve a Catalina un rato más? No, no, no. Tal cual. ¿Le sirve a Catalina? A ver, a ver acá la teoría de Celes y Conti. Para mí, Cata, ahora con el tema que pasó, le dolió mucho lo que pasó con Alfa, por eso le dolió lo de Furia, pero eso le da cagazo. Por eso se están juntando todos los tratados de la casa. Está buscando lo que puede. El manotazo del ahogado, decís vos. Lo que pasa es que también la casa se enojó toda con Furia porque ante los comentarios de Alfa, que fueron, obviamente, horribles y misóginos, obviamente, ella decía, no, él es así, es un chiste. Y Virginia lo bajaba, tipo, no es un chiste. Hoy también tuvo un comentario muy desafortunado, Furia, que dice, yo pensé que la vida, no voy a decir la palabra porque es recontra fuerte, y yo pensé que tuvo que hacer... Sí, sí, sí. No voy a decirla. No hace falta. Para que esté llorando así, tipo, loco, ¿qué? ¿Tú a mí no tiene que pasar eso? ¿Para que empatices? Romy. No, a mí me sorprende porque lo vuelvo a repetir de vuelta. Este gran hermano no se habla de amistad, no se habla de lealtad, no se habla de nada. Entonces, estamos atacando a Furia y la estamos levantando, en cierta forma, a Catalina, cuando todo el tiempo, lo voy a repetir de vuelta, buscó a Alfa y yo no lo estoy defendiendo. Digo, y Cata, digo, y Furia siempre es una mujer que juega sola, que hizo su juego con Agos y ahora lo va a hacer ahora con Cata, porque él ve también una forma de peligro, puede ver que también la ve como competencia, y está perfecto, chicos. Estamos hablando de juego, de estrategia. Sí, lo feo para mí no es una cosa de juego. Acá hay un disenso. Un momento, aquí hay un disenso. Perdóname. Un momento, chicas. Está perfecto. Acá hay un disenso entre Romina y Luz. Una cosa de juego, otra cosa que Alfa le diga a una piba. A 30 años que al guerrero se lo quiere voltear o peteras. Yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de otra cosa, yo estoy hablando de Furia y de Cata. Por eso la gente se pone del lado de Cata. O sea, la gente, me refiero a que Cata subió la imagen, Furia la bajó, pero porque evidentemente... Si a vos no te gusta que te ataquen, si a vos no te gusta que te ataquen, no atacás. No atacás. Entonces, si a ella no le gustaba que Alfa la busque, que la ataque, que le diga todas las cosas que ella no va a estar diciendo. Que cuando Alfa se empezó a sentir mal, que se muera o no sé, como que se le levante la presión, qué bueno, como festejando eso. Y aparte un montón de otras cosas más, que le empezaba a buscar y a decirle, de mierda, entonces, si a vos no te gusta que te ataquen, no te gusta ser atacada, no atacás. A ver, estoy ahí. Es horrible. No, me pone mal, porque es un amigo que quiero un montón y también fue muy atacado. Pero, para, para, para. Esta mujer, claro, ¿cómo es el? De a uno, de a uno. Mirá, Lucila, es lo que vos decís. No, es la otra. A ver, por favor, por favor, por favor, momento. No, voy a terminar algo. No, 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 no. De a uno, de a uno, vamos. Cuando un hombre ataca, cuando una mujer no te dice nada. No, amor, te estás confundiendo. No, no me estoy confundiendo. Que al chino lo trató, xenofobia, a pleno. A manzana, de gordofobia. Entonces, ¿en qué vamos? Bien. A ver, ¿estás bien, Romina? ¿Ya estamos? Sí, estoy bien, pero tiene que ser justo para todo. Como decimos a los hombres, cuando atacan, los matamos. Ahora, cuando las mujeres atacan, te dicen, viejo de mí, morí, todas esas cosas, viejo puh, no decimos nada. Entonces, bueno, yo no lo... No, no, no. Vamos a espiar la casa, vamos a espiar la casa, vamos a espiar la casa, en un ratito volvemos. Y si no te gusta que nací tampoco. Bueno, vamos a espiar la casa.